Hola mis niñas, ¿cómo estáis? Bueno, un día más os traigo otro vídeo En este caso es un, bueno Un haul, ¿vale? Mini haul, porque tampoco son muchas cositas Y bueno, sobre todo Del Mercadona, del Condis Y poco más Sí, y una cosita de, bueno, de MAC Así que bueno, son poquitas cosas Pero os las voy enseñando ya Porque si no Pasa lo de siempre Que lo voy guardando y luego no me acuerdo de enseñarlo Así que bueno, sobre todo chicas son cosas de A ver, no son cosas de maquillaje De maquillaje solamente hay dos cosas Es más que nada Son geles, cosas de higiene O sea, que las que no os guste Yo os aviso Para que nos traéis todo el vídeo, así que bueno, empecemos A ver, fui a Mercadona Y Bueno, arrasé Con los gels y los champús que yo quería Tenía ganas de comprar Y bueno Ya los he utilizado todos Sí, los he utilizado todos Así que ya os puedo dar mi opinión Que bueno, es buenísima Porque ya sabéis que a mí estos Los gels de Mercadona es que me encantan Pero bueno, voy a empezar No me enrollo más Cogí el gel de ducha Super, super, super conocido El de piña colada Es tremendo O sea, este gel O sea, te estás bañando con él Y es que te dan ganas de vamos De tomártelo En plan No sé, es que es tremendo Huele genial Es una mezcla entre piña y coco Lo que pasa es que yo Le veo más el olor a A piña, ¿vale? Le noto más el olor a piña Pero bueno Es gel y coco Ya veis que la piña colada es esto Aquí Piña y coco Y bueno, es un gel Tremendamente Fresquito Lo he utilizado bastante En los días que ha hecho Muchísima calor Mirad por donde la llevo En estos días Y lo he utilizado Mucho Ya os digo Cuando hace calor Porque esto La verdad es que Apetece más Cuando hace mucho calor Lo que es el Los gels estos fresquitos ¿No? Y bueno, este gel me encanta Cuesta un euro cincuenta Y bueno Eso sí Trae No es un tamaño muy grande Trae cuatrocientos mililitros Ahí se ve Y bueno Sí que es verdad Que bueno Que lo que dice todo el mundo Que son gels Estos pequeñitos Que claro Un euro cincuenta Por cuatrocientos mililitros Pues la verdad Es que sale caro Pero Los olores, chicas Son los olores O sea Te duchas con esto Y eso es una pasada Yo por ejemplo Tengo el Condis al lado Que es lo que Yo siempre compro Casi siempre cojo Los del Condis Últimamente Mi padre compra estos Y mi madre Y la verdad que Te cuesta Creo que son un euro Sesenta y cinco Por ahí por ahí Pero es que Son gels Normaluchos Que no huelen Prácticamente a nada Son olores normales Y la verdad que yo prefiero Cogerme uno de estos Aunque sea más pequeño Pero disfrutas A la hora del baño O sea No sé Yo estoy encantada Con este gel Que queréis que os diga Si podéis ir a ver Cada uno Y olerlo Yo es que fui a ir Y cogí los que quería Los olí Eso sí que es verdad Los olí Y de verdad que Como me imaginaba Tremendo Y me los cogí todos Los que yo pensaba Los que yo tenía en mente Me los cogí todos Así que bueno Este es un gel Muy bueno Muy bueno A ver De hidratación Pues bueno Yo no lo encuentro Un gel hidratante Pero vamos Que yo lo he cogido Pues más que nada Para esto Para lo que es El olorcito Que te deja y tal Vale Me gusta mucho Y ya os digo Un euro cincuenta Vale El siguiente Que cogí también Que ya veis como está Es este de aquí Es que todos Ya están más que vistos Es el champú Summer El de Gaby Normal Con filtro UV La verdad es que yo Este Cuando yo lo veía En los vídeos Me lo imaginaba El olor diferente Tengo que decir Me imaginaba El olor que tenía No sé Las que habéis probado Las de Las de Mono de De Tiare De Yves Rocher El azulito Las que lo habéis probado Me entendréis Yo imaginaba Al ver esto así Me imaginaba ese olor Y no tiene ese olor La verdad es que no Pero Está muy bien Es un olor muy fresco Muy benariego Muy rico también Es un olor muy fresco De la línea de esto Son olores frescos Del verano Vale Y bueno Pues La florecita esta No sé por qué Bien por qué la tiene Porque no tiene nada De mono Ni nada Si toque floral Y océano Todos me giran Un mar de sensaciones Bueno Este champú Ya lo he probado Dos veces Como veis Va por aquí Y bueno Me gusta Si me gusta Si que tengo que decir Que reseca un poquito Reseca un poquito Lo que es el cabello Vale No lo deja en plan hidratante Como otros Que son Pero es que claro Esto aquí tampoco pone nada De que es hidratante Ni nada O sea Es un champú Que limpia el cabello Suavemente Y lo protege Gracias al frito UV Y tal Pero no te pone nada De que es hidratante Ni nada Así que bueno No hay engaño Ni historias Vale Si que reseca un poquito A mi al menos Me lo reseca un poquito Pero no me importa Porque yo luego Me pongo una buena mascarilla Y se soluciona el problema Así que Me gusta mucho Solamente cuesta un euro Y cuando vuelvo otra vez al mercado Si paso por allí Me cogeré un par más Porque A ver 400 mililitros de champú Por un euro Y con este olorcito Tan rico Pues bueno Pues está muy bien Vale Es el azulito este transparente Que ya lo habréis visto 40 mil millones de veces Pero bueno Yo también lo tengo Chiquis Y nada Muy bien O sea Te limpia bien El cabello Si que es verdad Que a mi A ver Reseca Pero No es que reseque Que te seque el pelo No eh No digo esto Sino que No te dejas esa sensación Yo estoy acostumbrada A utilizar champús Que a lo mejor Pues son hidratantes Para cabello seco Entonces claro Notas la diferencia Porque claro Este Este no es hidratante Pero vamos Que ningún problema O sea Te deja en plan El efecto este Como si fuera El pelo que chirría Un poquito Que para mi No es para nada desagradable Porque lo que os digo Me pongo una mascarilla Después Y listo Vale El siguiente Que os enseño Me cogí Ah bueno Me cogí otra mascarilla De estas Porque no puedo Estar sin esta mascarilla Ya Se ha vuelto indispensable Mi rutina capilar Tengo otra Que la tengo allí Esta la tengo Cerradita Como veis aquí Ahí El precinto Y bueno Cosa que me gusta mucho Porque Que lleve esto así Porque solamente Si tú lo rompes Se abre Me gusta Me gusta Porque Significa que nadie La ha abierto Que nadie La ha toqueteado Así que está genial Esta mascarilla Me gusta mucho Es mi favorita Y tengo que decir Bueno En general Después de hablaros De los gels Esto os voy a decir algo Pero vamos Que es Mi Favorita O sea No voy a comprar otra Que no sea esta A no ser que me quede Sin ella Y urgente Tenga que comprarme Una del condis De estas Tipo fructis O tipo tal Prefiero Mil millones de veces Esto Que las fructis O las Que valen 5 euros Vale Entonces Muy buena Entran 200 mililitros Es la de aceite De argan Yo-yo Becate De Bueno Mascarilla Oro fluido Oro líquido Perdón Me gusta mucho De verdad Muy baratita Cuesta 2 euros O 1,90 1,90 De verdad Chicas Huele Riquísimo Huele tremendo Deja el pelo Muy suave Muy hidratado Y me encanta Me encanta Y perdura muchísimo El olor del cabello Con el olorcito este Me gusta mucho Y nada Ya tengo 2 Y si bueno Si me paso Me cogeré otro seguro Eso seguro Porque vamos Me encanta Vale Que más Que más Que más Bueno Bueno Me cogí Esto ¿Qué os puedo decir De este gel? Es Con diferencia El mejor De todos Los gels Que he probado He probado Mogollones De gels Mogollones Porque me encanta Probar Y siempre Comprar otro Diferente Este Yo sé Seguro 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 Este Puede que no A lo mejor Bueno Puede que me compre otro Y ya está Pero este A no ser que lo retiren Es mi gel el favorito Y me lo compraré Por los siglos de los siglos Porque es que me encanta Tiene un olor Vamos a ver Esto Primero que dan ganas De comérselo Dan ganas totalmente De comérselo O sea Uah Chicas por favor Si no lo habéis oído Iros a un mercado Y compraroslo Cuesta 1,50€ Solamente Mirad que grande es Entra en 750ml Y es el de Dulce Pasión Perfume intenso Ya os puedo decir yo Que es Perfume intenso Porque es una Auténtica pasada Es un gel Que te perdura El olor en la piel Durante horas y horas Porque mi madre El otro día se duchó Y digo Desde lo lejos Digo A que hueles Nada El gel tuyo Este y tal Y me acerco Y a medida que me va acercando Más Más olía Digo Uff Como huele Claro Porque cuando uno se ducha Huele pero no tanto Pero lo hueles de otra persona Y te quedas Esto huele tremendo O sea Una pasada Total El olor es No sabría deciros Exactamente a qué Pero es una mezcla como Como si fuera vainilla Con natillas Si una cosa así Como natillas Vainilla Una Dulce O sea totalmente A las que os gustan Las cosas dulces Esto os va a encantar Uff A mi es que yo estoy en el baño Y tengo una gana De como de El niño el otro día Me dice Mama Oh que bueno huele Digo Si hijo Si Es que huele tremendo Y nos gusta a todos De verdad es una pasada Lo volveré a comprar Seguro Vamos 100% Y el precio 150 con estos olores Me voy al condis 1.65 Y una mierda de gel Que huele Es una vasca frescor No se que Y Y Mandangas Que no huele casi a nada Que no da ni gusto De ducharse Tremendo De verdad lo recomiendo Muchísimo Lo que estoy sacando aquí Lo recomiendo mucho Muchísimo Porque es Huele De verdad Vale La siguiente cosita Que cogí también Es esto Que tenía muchas ganas De probarlo Porque bueno Al tener la mascarilla Que me fue genial Pues digo Pues voy a comprar El biochampu Pues voy a comprar También como es baratito Pues creo que cuesta Dos euros No más Dos cuarenta y nueve Como mucho Bueno, bueno, bueno ¿Qué puedo decir de esto? Esto, este gel Se ha convertido En mi Gel, perdón Este shampoo También se ha convertido En favorito Junto a esta mascarilla Este Esto Esto A ver Si me tuviera que quedar Entre este y este Está claro que me quedaría con este Porque tiene poderidad hidratante El olor es mucho más rico Es más dulzón Yo soy más de olores dulzones Entonces me va mejor este Vamos Que lo voy alternando y listos Me gustan los dos Pero bueno Este es muy bueno De verdad Hay chicas Las que tengáis el pelo castigado O seco por los cintes Y todo esto Probadlo Probadlo de verdad Esto Con la mascarilla He oído que el serum Porque hay serum también He oído que el serum Es bastante malillo Yo no lo cogí por eso Cogí el shampoo Cogí la mascarilla Y bueno Tengo que decir que es muy hidratante Huele exactamente igual Que la mascarilla Exacto Igual Exactamente igual Y exactamente igual Que el gel de argán Tengo que decir Y bueno 2 euros 2,45 euros Por ahí Por ahí Y bueno Entran 400 mililitros también Y me gusta muchísimo Es un gel Un shampoo Perdón Que me encanta Bueno También por último Me cogí el famosísimo Colorete flamingo Tenía tantas ganas de tenerlo Es el que llevo puesto ahora Es el que llevo puesto ahora mismo Tenía tantas ganas de tenerlo Digo Tengo que tenerlo Tengo que tenerlo Y nada Fue ir allí Directamente por el colorete Y nada Mirad el packaging También es precioso Con estos dos flamenquitos aquí Con las hojitas Bueno estaréis hartos de verlo Pero es que me encanta Me encanta Bueno Es el número 01 Tengo que decir que solamente hay uno No sé para qué ponen 01 Pero bueno Y es colorete multitono flamingo Bueno Tiene 12 gramos Y bueno Dura 30 meses Que es cosa que me gusta mucho Porque siempre Las cosas duran 12 o 24 meses Y este dura 30 Así que está muy bien Y bueno El colorcito es este Tal como lo veis aquí Como veis Tiene la parte Va en degradado Es rosita Y se va degradando Hasta que se convierte En una especie De como marroncito Es un colorete satinado Y es precioso Que os puedo decir Lo estoy utilizando A diario Se puede decir Es preciosísimo Es lo que tengo ahora mismo puesto Y bueno Yo lo que hago A veces me lo he puesto del rosita A veces me lo he puesto Depende Pero la mayoría de las veces Lo junto todo Tengo que decir Que es muy pigmentado Cuidado Es muy muy pigmentado Hay que tener cuidado Con este colorete Y bueno Trabajarse Hay que trabajarlo No es de esos Como por ejemplo Que si otros pones Y boom 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 Enseguida quedan No Hay que trabajar un poquito Al menos a mi Lo tengo que trabajar un poquito Pero bueno Muy 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 contenta Con el colorete Me costó 6 euros Y estoy muy contenta Muy contenta Tenía muchas ganas De tenerlo Y por fin lo tengo Y bueno No suelo comprar cosas De maquillaje Del Deli Plus Pero este colorete Lo tenía que tener Si o si Así que bueno Ya lo tengo Vale Que más Ahora ya pasamos A Condis Vale Me he comprado Bueno Unos Pagodoncitos Que son Caros de la hostia O sea No sé Yo porque Tengo el condis Aquí atrás Y no tengo mercadona Y luego el Eroski Super caro Esto Un euro y pico Y entran Discos ovalados Entran 50 unidades Carísimo No tengo otra cosa Que decir Que carísimo He comprado al nene Un cepillo de dientes También Cepillo suave Infantil De mango Ergonómico Antideslizante Vale Esto no ha costado Ni un euro Y bueno Tiene la estrellita aquí Es ergonómico Para que no les resbale Y bueno Un cepillito Normal y corriente No tiene Mucha Mucha historia Ya había que renovar ya A ver Que más He comprado Dos esponjas También He comprado Una para el nene De estas de algodón Esponja Rizotacto suave Y cuesta 70 y pico Céntimos Así Suavita Y tal Para el nene Y Me he comprado yo Que también he dicho Vamos a renovar Porque cada cierto Tiempo Me gusta renovar Lo que es cepillos Y esponjas Y tal Y bueno Pues he comprado Esta de De flor Es una esponja De estas de flor De cual Alergénica Y bueno Me gustan mucho Son mis preferidas A veces he comprado De otras Por mirar Por comprar Pero me gustan mucho Estas Estas en concreto Me gustan mucho Porque hacen mucho Más espuma Rasca más La Taza una pequeña Esfoliación Entonces me gusta mucho Tengo que decir Que es bastante Y bastante Cara Son 2,79 La Mierda La esponja Hablando Claro Hablando Claro No entiendo O sea Tú vas al mercado Y por 85 céntimos Tienes una esponja De estas No entiendo Por qué 2,79 Porque mira Porque me ha entrado El capricho De que quería este Quería este Y no quería otra Digo va Me la voy a coger Pero es que Esto es tremendo 2,79 Una esponja De estas de flor ¿Qué tiene esta esponja? Es que no sé No lo sé En fin Me la he cogido Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Entonces bueno Pues 2,79 Y bueno Esta no Esta me la he cogido En el Eroski Esta la he cogido En el Eroski Y esta en el Condis Y bueno Pues por último ¿Qué más? Ya del Condis ya está Y bueno Por último Enseñaros una cosita Deciros que bueno Pues me regalaron Esta paleta de labiales De MAC Es esta en concreto ¿Vale? ¿Y qué pasó? Claro Era de mi amiga Dice Tómate la regala No sé No sé cuando Digo Oh qué bien Qué bien Los labiales preciosos Pero qué pasó Que cuando voy a olerlo Un olor ha caducado Que echaba para atrás Y digo bueno Pues para el Bactuma Digo lo quito Lo que sé Para el Bactuma He puesto He puesto Solamente que un Dos Tres Cuatro Cinco Solo he puesto Cinco labiales ¿Vale? De momento Porque es que La verdad es que Yo mientras estaba Depotando Me daba pena Me daba muchísima pena Y digo Ay Digo ya está De momento estos ¿Vale? Entonces bueno He puesto estos cinco Tengo que rellenar con más Pero vamos Son todos de MAC Menos este Este es de Dior Este rojito Y bueno Ha quedado así Y el Whatsapp que no para Bueno pues ha quedado así Vale Este es el de Dior Este es Bueno El Nicky El Gaga El Shangelman Y el Spitial Y este es el de Dior El Celebrity Red Y bueno He puesto estos de aquí Porque digo Mira Digo Si tengo que ir a algún sitio O lo que sea Me lo llevo así entero Si una noche Me quiero pintar de uno Más fuerte Y en la mañana siguiente Me quiero maquillar De otro más suavito Pues aquí los tengo todos Y más o menos Pues es Los tonos así Este y este Son más subiditos Estos son más Bueno Para hacer un poquito De juego Así que bueno Mirad lo que he hecho Chiquis Todos los labiales Los tiré Me dio una pena Digo Que pena Pero los tuve que sacar Porque estaban ya caducados Entonces no Y digo Pues para aprovechar la paleta Depoto Los labiales Y los pongo aquí Así que mirad Pues bueno Y nada chicas Pues esto es todo Estas son Estas son las compras Que he hecho En este mes Que no han sido muchas Pero bueno Tampoco Necesito más Así que guapas Os mando un besito A todas y a todos Que también chicos Que me veis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besito Chao Un besito